¡Suscríbete al canal! Y ya están convertidas de... ...con esta... ...con esta... ...de la financiación o la exportación. Entonces ya vemos que es un momento que eso no ve, y ya estamos... ...inyectando los dos mil diarios a la producción diaria de... ...y ahora me voy a hacer la diaria de esta aguita. Y entonces... ...y yo voy a hacer el menestino. ...en el estado con 26 dólares... ...al menos de 25 dólares. Los automovilistas... ...la gente que conduce... ...están decantando... ...que baja el precio... ...México es otra cosa, pero bueno... ...sistema para los programas. Hay riesgos... ...de la gente... ...el picarle al precio... ...y de los... ...y de los... ...así es... ...en particular... ...las economías... ... 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 en las cuencas